Me voy igual a mi, pero no me voy seguro Si cualidad, no me voy a dejar Ponte en grito, arrollando Ponte en grito, arrollando A propia hora que ponte en grito Ahora hay cosas buenas que vengo gozando Ponte en grito, arrollando Ponte en grito, arrollando Ponte en grito, arrollando